¿Cómo están? Buenas tardes, les saluda Mariana Hernández. Bienvenidos a Meganoticias, TVC Digital. Un nuevo hundimiento en el Paso Expresso ocasionó su cierre parcial y en el lugar hay personal de caminos y puentes y protección civil que realiza una evaluación en la zona. Un tribunal federal en Reynosa, Tamaulipas, notificó tres sentencias de amparo en favor de los acusados de secuestrar a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. El tribunal ordenó reponer los procesos desde el inicio y que la PGR pruebe que no hubo tortura. De no presentar este dictamen en un plazo de 10 días, se le daría libertad a los implicados. Dos personas, entre ellas el exalcalde de Siguatanejo, Erick Fernández Ballesteros, perdieron la vida en un accidente automovilístico reportado la mañana de este miércoles en la Autopista del Sol. Se informó que en el automóvil accidentado también viajaba la esposa e hija del exalcalde, quienes se reportan como graves. A cuatro meses de que fuera encontrado el cuerpo de la enfermera militar Magda Salazar, elementos de la policía de investigación detuvieron al presunto asesino, que habría sido su pareja y que aparentemente la mató porque terminó con su relación. Mario N. fue ingresado al reclusorio Oriente para que inicie el proceso legal en su contra y de ser declarado culpable podría pasar hasta 60 años en prisión. Y ya para terminar, el dólar interbancario se cotiza hoy en 20 pesos con 10 centavos a la compra y en 20 pesos con 90 centavos a la venta. Y usted ya está informado y recuerde que esta noche tiene una cita con nosotros para conocer la historia del mundo en Meganoticias TBC y en sus distintas plataformas. Muy buenas tardes.